...investigación artístico-sonora de las posibilidades címbricas de la barimba. Él es percusionista, solista de la Artista Nacional de España, pero su actividad investigadora y relacionada con la música contemporánea está centrada en su grupo, que es mi percusión, que lleva ya 25 años de andadura... ...30. ¿El año que vives? Bueno, pues eso. ¿En los últimos me ha pasado? Y bueno, en ese ámbito de investigación y no solamente de interpretación, sino que tiene lugar toda su investigación sobre la sonoridad de los instrumentos contemporáneos y también como compositor los lleva a cabo. Así que te voy a avisar un poquito, unos cinco minutos antes, para que entres en coda, en caso de que no haya llegado a la coda, tienes que llegar a la coda. No os preocupéis, por la cuenta que me traes. Porque llevamos muy gusto y somos muchos ponentes, pero muchas gracias por venir. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues ya voy directamente, como ha dicho Rosayo, soy percusionista, percusionista de toda la vida. Suelo se tocar la percusión y así que me dedico en cuerpo y alma a mi instrumento desde que tengo ahora mismo, hace ya 50 años. O sea que es mi 50 aniversario como músico este año. Siempre buscando, siempre tratando de, en este instrumento tan antiguo, de buscar nuevas posibilidades. Eso es lo que desde hace mucho tiempo me ocupa. Y buscando, 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 aparece esta investigación. Yo toco la marimba desde, posiblemente no tanto como toque otros instrumentos, porque la marimba entra en España muy tarde, entra en España en los 80. Había marimbas y los marimbas, que nos venían mucho de Francia. Digo, a nivel compositivo incluso. Pero entra en los 80. En los finales de los 80 empezamos a tocar la marimba. 80, 25. Y claro, nos viene un poquito tarde todo esto. Y a mí me viene un poquito ya cuando ya era profesional. De hecho, mi primera orquesta fue a los 19 años en el Liceo de Barcelona. Tengo mucho cariño, porque era muy joven y fue maravilloso estar aquí. Todavía empecé a tocar la marimba, de hecho, prácticamente en esos años. Poco a poco, poco a poco tocando, buscando sonoridades, obviamente, pues aparece esto, que es, que me doy cuenta que cada lámina de la marimba, sobre todo de la octava grave, tiene unas posibilidades sonoras. Yo le he llamado a esta investigación artístico-sonar de las posibilidades timbulas de la marimba, le he llamado marimba líquida. Y esta frase me gusta mucho leerla. Un proyecto a través del cual creadores e intérpretes, investigadores todos, para mí, investigadores todos, atraídos por el nacimiento de la modernidad líquida, el Sigmund Bauman, que nos envuelve y atrapados por la ansia de evolucionar, se sumergen en una aventura con muchos caminos hacia diferentes direcciones en busca del lugar donde el sonido, que es de su forma sólida, fluye hasta convertirse en algo intangible, inasible. ¿Por qué le llamo marimba líquida? Pues, por el concepto de algo en constante movimiento. A mí me parece, hay dos vías. Una es esta, sumarme a las reflexiones de la sociedad líquida, del arte líquido, de la modernidad líquida, de Sigmund Bauman, pero también está que estos sonidos que os voy a presentar ahora, para mí, en el concepto, si los adjetivo, para mí son también muy líquidos, porque son muy... A veces es como que metes la mano por ese sonido y puedes agarrar todos los armónicos que dices, ¿no? Y no sé por qué me representa tan bien la imagen, veo la imagen del agua en todo esto. También pensé en llamarla Marimba Aperta, como ópera aperta de Humberto Eco, que es una obra que habla de música contemporánea, que es una reunión con Berio y con otros compositores, y que habla de las partituras abiertas donde el músico puede interpretar de una manera muy especial las cuasi-música, pero también imágenes y otras cosas, partituras abiertas, ¿no? Y eso me ha hecho también tocar obras abiertas, también buscando estas sonoridades. En fin, llegamos aquí, a estas posibilidades maravillosas, y sobre todo, es lo que digo aquí, este es un enfoque basado en la búsqueda absoluta de nuevas posibilidades tímbricas. Los peronucionistas tenemos, entre comillas, para mí un pequeño problema, no tenemos ni aire, ni cuerda, ¿no? Ni frotado, ¿no? Es verdad que podemos tocar con arco, sí, podemos hacer cositas con los arcos y tal, pero nos falta algo para mí, ¿no? Entonces, ¿cómo expresamos nosotros? Nosotros expresamos a través de los matices. Todos los matices nos permiten hacer música. Claro, ¿por qué no añadir un elemento más de la música, que es el timbre, para poder hacer expresar mejor, ¿no? O más. Mejor es una palabra, pero sí a poder expresar más. Y a mí, yo observando, cuando yo trataba de expresar, tocando en instrumentos sin aire, instrumentos que para mantener una nota tengo que ingeniármelas con el ataque, para que me dure esa nota, porque si no tengo el ataque más fuerte, no me dura. Y, en fin, vicisitudes de técnicas de los instrumentos, pues ver otra posibilidad, buscar la posibilidad típica, creo que nos puede dar unos enormes resultados, ¿no? Es decir, yo cambio el color, cambio, intento cambiar el color muchas veces, en vez de, en vez de no, porque no puedo hacer otras cosas, ¿no? Y eso me puede dar una expresividad marcante. Es muy importante decir que no vamos a trabajar con técnicas ampliadas o extendidas, no es mi propósito en esta investigación. Sabéis lo que son las técnicas ampliadas, que son técnicas no convencionales de tocar el instrumento. Lo soco. Y es verdad que me cambian el timbre, sí, pero ahí me cambian la técnica también, a lo mejor no era el momento, además, hay mucha investigación sobre ello, me parece que hay mucha, hay grandísimas obras, puedo recordar una obra de Alberto Cosadas que se llama ILE, para marimba preparada de todas las maneras posibles, preparada con diferentes modos de percusión o modos de contacto, con el instrumento. ¿Qué es esto? Vale. Sí, esto es una curiosidad verdadera. En los últimos años, si digo últimos años, por decir casi 80 años, una de las cosas importantes que han hecho casi todos los instrumentos es buscar otras posibilidades címbricas, me voy a los más fantásticos como el saxofón, no sólo la música contemporánea, sino de jazz, por ejemplo. Todos los instrumentos de cuerda, esa búsqueda de millones de posibilidades técnicas para poder sacar otros sonidos, ¿no? Flautas, nos va a hablar ahora a Julián Elvira justamente de esas cosas también, ¿no? O sea que los instrumentos han evolucionado en este sentido. Sin embargo, la percusión, por eso de que ya es el instrumento indeterminado, ¿no? Y del que se aprovechan los compositores a partir de los años 20 o 30 del siglo pasado, cuando necesitan algo, cuando ya necesitan el ruido, cuando ya necesitan la indeterminación, ahí estamos nosotros, por eso nos convertimos en los años 30, 40, 50, en el instrumento más importante estéticamente hablando. Todos los instrumentos se han hecho, pero nosotros todavía no. Esto entro en un camino muy grande porque ahora es marimba líquida, pero como me dicen alguna vez que voy a dar esto con percusionistas, ¿y para cuándo el platillo líquido? ¿Y para cuándo el vibráfono líquido? Pues claro, es que estamos ahí. Entonces, el estudio se ha realizado sobre una marimba maletech imperial de 5 octavas, esto, maletech imperial es una marca, ¿vale? Es imperial porque es muy grande y la marca la ha llamado grande, tiene unas láminas muy anchas. Y la tesitura de esta marimba, que es la tesitura más normal ya ahora, es del do dos al do siete. Do dos, para nosotros, es el que está escrito dos líneas adicionales por abajo de clave de fa. ¿Ok? Lo digo porque a veces el do dos, el do uno, aunque lo llamamos do uno porque es el primero, pero para nosotros es el do dos, ¿no? concretamente, sobre todo, sobre la primera octava, la octava más grande. Hemos dividido una lámina en diferentes zonas, física y acústicamente diferentes entre ellas. La división es la siguiente, el resultado serán dieciocho zonas. Ahora os las explico. ¿Por qué dieciocho y no veinticinco? Pues he de decir que al principio yo lo hice por oído, de oído. Yo veía que me movía dos o tres centímetros y ¡pum! me aparecía otro sonido. Me iba al otro sonido, me iba a este sonido y decía, hay una diferencia. Entre medias no había tanta, que hay también, porque es la transición, ¿vale? Lo hice de oído al principio. Estas son las zonas y las tengo aquí en este instrumento que me he fabricado una lámina sola, ¿vale? Y ahora os presentaré un poco... Estas son las zonas y es simétrico. Es decir, el centro es el uno, el cinco es el nodo, lo veis el puntito por donde pasa la cuerda, y ahí, al cinco, hay cinco sonidos, el seis, el siete es el borde, el seis está entre medias, es un sonido que me impactó desde el primer momento, porque es totalmente diferente a todos los demás, y su relación, y por los lados, los laterales, es casi un centímetro de alarma, están las Bs, que yo le llamo Bs, porque tienen otras características también sonoras. Después están lo que son los cantos, que tienen el ocho, el nueve, el diez, justamente, lo que es el canto de verdad, y el once, una zona que paradójicamente cuando estás con la marima solo lo puedes tocar en el do sostenido, en el mi bemol, fa sostenido y si bemol, porque si no, no puedes entrar por ahí, pero bueno, está bien que esté, sobre todo cuando tienes una sola lámina también. bueno, esta es una primera obra que me escribieron, normalmente hago una conferencia, hago una conferencia de dos o tres horas para percusionistas y compositores, ¿no? tocando obras al mismo tiempo. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues percutir en cada una de las zonas con tres tipos de baquetas diferentes que son estas. Es una baqueta muy dura, cuando digo dura de un plástico, de una pasta dura, pero no tan dura como una de xilófono al uso, una baqueta de marimba muy dura y una baqueta que al principio era de bombo, pero yo me hice que me hicieran esta baqueta porque suena más o menos y tiene otras características, el palo se dobla para que pueda rebotar mejor y tal. También utilicé un programa de análisis espectral con el objetivo de saber, de saber, con el objetivo de conocer lo que estaba viendo porque está bien el oído, pero luego es verdad que la técnica te ayuda a saber exactamente lo que está pasando, ¿no? Todos estos sonidos tienen la misma fundamental pero cada uno de ellos presenta diferentes grados de presencia y escucha de los formantes barmónicos por los que cada uno posee un timbre diferente. Es verdad que el tubo afecta, obviamente, pero el tubo es una amplificación de la fundamental, el tubo te amplifica el sonido, nada más. Todo lo que he buscado es el grado de armonicidad, el grado de presencia de la fundamental, el transitorio de este ataque, el formante, es decir, todo lo que las características y las propiedades de los sonidos. Bueno, esto es como muy clásico, ¿no? Lo sabemos todos, en línea general ese incremento del número de armónicos aumenta la brillantez del sonido, ¿no? En los armónicos segundo y cuarto, los que mantienen una relación de octava con la fundamental, refuerzan la coherencia del sonido. Los armónicos terceros, etcétera, es decir, los que están en relación de octava con el tercer armónico aportan un carácter nasal. Los armónicos quinto y décimo añaden una sensación de plenitud y el resto de los armónicos añaden cierta matiz de aspereza, eso que yo llamo líquido, como que podrías pasar la mano en ese sonido y te entra la mano. No es con facto, ¿no? Esto es muy bonito, un sonido de numerosas lagunas entre sus armónicos pierde, tiende a producir una sonoridad hueca, mientras que un sonido más completo produce una sonoridad plena y vacía. Estas son cosas que uno encuentra, ha estudiado o las encuentra en internet directamente, ¿no? A mí me gustaría ahora enseñaros cada uno de los sonidos, ¿de acuerdo? que estamos hablando todos somos músicos, ¿no? Bueno, hoy somos músicos todos, vamos con la música también, con los sonidos. Entonces, voy a leer mi... el principio de toda esta investigación empieza con esta baqueta porque es la más dura y la que más me aporta todo lo que quiero escuchar en el fondo, ¿no? Todos los armónicos y yo sé que la fundamentalidad porque la lámina está afinada en lo que yo quiero. Esto es un 2 sostenido, ¿vale? Yo he mandado que me fabriquen este instrumento, me han fabricado 3 y lo puedo afinar, es decir, tengo un 2 sostenido, si pongo una lámina de re, afino un re, si pongo una lámina de do, afino un do, por lo cual el tubo este con una ruedecita que llevo aquí, pum pum pum, lo voy subiendo, bajando y me afina, ¿vale? Pero ahora tengo un 2, he traído un 2 sostenido. Voy a ir tocando cada uno del Oscar. Centro, que es el número 1. ¡Gracias! ¡Gracias! 9, 6, 5, 6, 7, 7, y ahora voy a ir, tengo 7 diferentes, voy a ir con las Bs, ¿vale? 1, ahora 1B, 12, 13, 13, 7, ya esta diferencia es enorme, 2 centímetros de diferencia, 7, 8, 9, 9, el 10, que es el canto, y el 11, que prácticamente es un plástico, que es el canto, 8, 8, vale, entonces en total son 18 sonidos, yo creo que la diferencia es clarísima, y obvia, ¿qué pasa si empiezo con paquetas más blandas? Pues lo que os estáis imaginando, que voy pediendo armónicos, y llego a la, bueno, esta es muy dura de marimba, pero todavía está, cuanto más blando, pierdo lucha, me quedo con la fundamental, ¿vale? Pero es normal, y cuanto más subo de octava, también, porque pierdo armónicos, están, pero no los oímos, ¿no? Es decir, yo en la cuarta octava, quinta octava, ya son los armónicos de la primera, entonces, ¿imaginaron los armónicos de esa octava? Por lo tanto, ya hay muy poco recorrido, pero están también, porque puedo usar el canto, el nodo, el centro, y entre el centro y nodo, puedo usar también un golpe, ¿no? Entonces, esto es un espectro de esta raqueta, esto es un do, ¿vale? Do natural. Esto es esto. ¿Ok? Y si os fijáis, esto es la fundamental, eso, los armónicos, y ese que está arriba, es el décimo armónico. O sea, que esta nota, tiene un, es más, es el armónico, más que la fundamental, con esta raqueta. Si sigo para adelante, me encuentro con esto. Esto es esto, sigue habiendo en mí, pero ya gano, en, 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 en el segundo armónico, que sería la octava de la misma. Pero eso, ya va a ir a la izquierda, es la fundamental. y esto sería el siguiente. Fijaros en el transitorio de ataque también, habéis visto la diferencia, el rojo es el ataque. ¿Veis la fundamental? Es lo más alto. Los transitorios de ataque son, son los rojos. Mirad, el ataque con esta baqueta, ¿no? Absolutamente cortante, y agresivo. Este, que ya tiene un poco de envolvente, ¿no? Es con esta baqueta, porque la gana, siendo un tal, y este, parece la gana. ¿Ok? Entre medias, está todo esto. Está todo esto, estas son las baquetas que he mandado yo a hacer, son mis modelos de, de, de baquetas, se llaman liquid mallets. Y todas, poseen la característica, de, aunque las más, aunque sean blandas, ¿no? Las, las más blandas, de, lo que hemos tratado de buscar, siempre es, la mayor brillantez en el sonido. Y la mayor apertura del sonido. Son baquetas, con poco ataque. Porque cuanto más ataque, más concentración, en el primer momento, y más cerrado el sonido. ¿Ok? Nosotros necesitamos, que se abra el sonido. De hecho, esta, que es la segunda más blanda, está, en el agudo, suena de maravilla, porque es una baqueta brillante. Cosa que, si coges una baqueta blanda, muy, con ciertas características, de, de, de la baqueta, con lana muy apretada, o, y casi, lo con una baqueta de goma, arriba, pierdes absolutamente toda la brillantez de sonido. de hecho, de hecho, no suena, suena al mueble, más que la nota. Fundamental. ¿Vale? Entonces, pues, ¿qué hemos conseguido con esto? Crear una nueva escala tímbrica, de los sonidos de cada nota, de la marimba, que será presentada, con notación exacta, de cada una de las partes. Esta es la notación, que me están, que estamos, implementando, en las obras, que me hacen para una lámina. ¿Vale? Ya me están haciendo obras para una lámina. Que es, do alfa, ¿ok? Do, re, mi, fa, sol, la, si, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, con otra bola diferente, el uno B, el dos B, el tres B, con una salvedad. El sol, que es el nodo, le he puesto una cruz. Porque a los percusionistas, cuando tenemos muchas notas, en un pentágramo muy, muy grande, personalmente, me gusta ver clicas diferentes, sobre todo abajo, y sobre todo arriba, y sobre todo en el medio. Porque así sé dónde estoy. Si voy para aquí, y veo una bola diferente, sé que estoy en el medio, y si voy para arriba y veo una bola diferente, sé que estoy arriba, ¿no? Y a mí me ayuda pentagramas de doce, de quince, que tenemos a veces, porque tenemos que tocar quince o veinte instrumentos, pues a mí me ayuda mucho, porque eso, el sol, ¿lo veis? Que es el nodo, es una cruz. ¿Ok? Y luego las de arriba, la última, también es una cruz, ¿lo veis? Para saber que... Esta es la notación que estamos haciendo para las obras solas. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Mostrar a compositores e intérpretes, y a musicólogos, por supuesto, también, el estudio realizado, el espectrogramo, sus adjetivos. Esto es importante, se me ha pasado antes. A veces, eso, como decía el Sheffer, ¿no? Decía, me he pasado toda la vida investigando sobre los sonidos y tal, y dije que no se adjetivaran, pero ahora me gusta que se adjetiven. ¿Qué ha pasado? Al final se murió y diciendo, llamarlos como os dé la gana. Pues porque sí, porque también está el adjetivo, y todos somos músicos, todos clásicos, sabemos lo que es dulce, sabemos lo que es brillante, sabemos lo que es nasal, ¿sabes? Todo eso, más o menos, después de tantos años de machacarnos en el masovatorio, lo hemos aprendido, ¿no? Básicamente, más o menos todos. Cuando hablas como un bailarín, no es lo mismo, porque a veces no nos entendemos con las palabras, artísticamente, por supuesto, pero artistas de otras disciplinas no hablan igual que nosotros. Vale, entonces, voy a tocar un poco y termino. Estoy acostumbrado... Vale, os voy a tocar un poquito de la primera obra que me hicieron, ¿vale? Para que veáis cómo puede ir sonando una misma lámina. Nosotros, a una... a una multipercusión, cuando tenemos muchos instrumentos, la llamamos multipercusión, le llamamos setup, ¿no? Esto sería como un setup de 25 sonidos, de 18 sonidos en 25 centímetros, ¿no? y suena más o menos así. Y suena más o menos así. y suena más o menos así. Hasta ahora tengo varias grabadas, están en YouTube, las podéis ver, si ponéis maripa líquida, con Julien, os sale en YouTube varias horas. Pásanos algún enlace para colgar las cosas de los instrumentos. Ahora, sobre todo la conferencia... No, no, una sugerencia. Simplemente que no entendía de dónde salía la fundamental. En realidad es que la baqueta tiene de color negro igual que tu camisa. Y no se veía. Ponlo ahí, no se vea. Voy con dos maquetas muy duras, otra sección. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta obra dura 20 minutos, tiene varias secciones también. Hay algunas partes que también tienen esto. ¿Cómo se llama? No, no, no. Estoy utilizando. Aprieto la lámina de madera. ¿Vale? Como tengo que ir muy rápido, quiero enseñaros esto. Estos son los armónicos de cada una de las secciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tal. 1, 1, 1, 1, B, tal. Y estas son las notas de los armónicos que salen. ¿Vale? Y aquí ordenadas por coincidencia. ¿Vale? Esto no lo veis, pero sí lo veis. Do, estamos en do. Do, mi, fa sostenido, si, re, si bemol, la, sol, do sostenido y re sostenido. Fijaros, que parecería que no debieran haber por ahí, porque estamos en do, ¿no? Debería haber do, mi, sol, en fin. Hasta ahí podríamos llegar, pues si no se me descavara el sonido, ¿no? Pues aquí las tenemos todas y aquí ordenadas por comparación, ¿no? Eso es porque es bastante inarmónico, ¿no? Supongo, la tabla. La placa no es muy armónica, supongo. Debería. Eso es una manera afinada en do. O sea, y se afinan, las marcas afinan los primeros armónicos. Pero claro, esto es madera. La teoría y la realidad. Y aparte, el borde, el canto, de aquí a aquí, donde está más duro, más blando... Os dais cuenta que esta lámina es muy fina ya. ¿Por qué? Cuanto más agudo, más gorda. Cuanto más grave, más fina. El la grave de esto, el la, ya abajo, prácticamente el sol ya se dobla. ¿No? De hecho, hay marimbas hasta el la, que yo, te mira a mí y no me toques porque ya no va. Y hay marimbas hasta el fa octava, ya por arriba del siete, del dos siete. Vale. Creo que... Sí, ¿no? Ya terminó. Estas son obras que toco actualmente. Pocos conciertos donde poder escuchar estos sonidos. Poca presente de este tema en conferencias, clases magistrales y en los planes de estudios. Desconocimiento por parte de un gran número de compositores e intérpretes, ya que no existen estudios ni tratados sobre ellos, ni obras escritas para la gran mayoría de estos. Algunos de ellos aparecen esporádicamente, si algún percusionista aquí lo sabrá. En el nodo y en el canto se tocan a veces, bilones escriben el canto, otros compositores... O son utilizados por los intérpretes, que es algo que hacemos cuando tocamos blancas y negras, como el piano sería, naturales y sostenidos, a veces tocamos en los cantos. Para que la posición, en vez de ser así, ¿no? Do, mi, bemol, sea do, mi, bemol. Raro. Muy bien. Pero afecta al sonido. Entonces, esta es una cosita que los percusionistas siempre... ¡No, da igual, da igual! Lo siento. No da igual. Y la zona 7 es la más parecida al 1, ¿verdad? Para los percusionistas. Si hay alguno por aquí, tampoco es verdad. Porque no lo digo yo, lo dice el espectro sonoro. Entonces, a mí me gustaría, y es lo que estoy haciendo, ya hay como 10 o 12 composiciones hechas al respecto. Me están escribiendo más las últimas, Boro García, de Valencia, Manuel Martínez Burgos, profesor del consultorio de Oviedo, grandísimo músico. Me acaban de escribir una de México también, Eduardo... Se me ha ido el lápido. Y tengo como ya piezas que estoy presentando, y de hecho voy a sacar un disco no editado, voy a sacarlo plataformas de las últimas, de la primera versión de Marisma Líquida. Dígame. ¿Cómo funciona la estructura del instrumento? Esto es muy fácil, es una lámina con un tubo. El tubo amplifica, que está afinado, está... O sea, el fin de... La parte de dentro del tubo está a la altura justa para que resuene. Si lo muevo de aquí, deja de resonar la fundamental tanto. Sería más oro. ¿No? Vamos, está afinado, el tubo está afinado, es como un órgano. Si le meto aire, suena sostenido. De hecho, cuando percuto, meto aire. ¿Vale? La resonancia de aire. Vale, pues... Si alguna pregunta me pregunta... ¿Es bubina? No, palo santo. Palo rosas. No lo sé, pero palo santo. Pintao duras. Pintao duras. Es palo rosa de Albertia Stevensonin. Esta palipa es americana. Y es una maripa muy buena para mí. Con la que yo toco con las cinco octavas. Y el de palo santo... Ellos le llaman roswood. Roswood. Bueno, pero es que roswood es un genérico. Por eso es un específico. Pero vamos, que es la mejor madera para las láminas. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Vamos a pasar a la segunda ponencia de esta segunda parte. que va a ser por conexión también nos ha enviado la grabación es de Julián Elvira que se titula La flauta subcontrabaja un acercamiento a los límites de la ejecución como vemos va también un poco la línea de la investigación de los instrumentos para sacarle nuevas soledades y nuevas posibilidades tanto en la maripa como en este caso con un instrumento de viento Julián Elvira es un flautista que al igual que en el caso de Ojojo Guillén pues como intérprete como intérprete ha querido hacer la investigación de su propio instrumento y ha creado lo que nos va a presentar ahora a través del vídeo que nos ha enviado La flauta subcontrabaja rompiendo las barras de blanco que ya pasa ayer Conexión La flauta subcontrabaja rompiendo las barras de lo imposible Conexión entre instrumento e intérprete ser humano máquina todos los artefactos que ha construido la humanidad son extensiones del cuerpo físico según el sociólogo Macri La evolución de los instrumentos musicales analógicos se enmarca en un campo relativamente conservador Para gutieres y fabricantes cualquier modificación arrastra cargas de gran importancia La hipoteca de la tradición las técnicas históricas y el estudio basado en un sistema de datos escasos es decir elementos que se repiten una y otra vez y con los que se pretende depurar y perfeccionar un lenguaje que ha de por sí anagróbicos Aparecimiento de los instrumentos define un interés con el hecho experimental que va más allá de la rutina y abre la puerta a un campo inexplorado No es decir que nos transporta de una realidad como tratada y posible a supuestos a casos imposibles Se trata de un atribimiento o salida generado por la creatividad y la adherencia en que determinados eventos podían ocurrir Es el caso de la flauta de su contrabaja de Cristian Yard un útil alemán fabricante de flautas que imaginó la posibilidad de crear una flauta con proporciones inéditas hasta el momento Ya nos presenta y lleva a todo en su libro La flauta toda una familia de flautas traveseras sin diferentes tonalidades para las que se han escrito diversas obras en un momento en el que la experimentación y la creatividad disponían de una energía y un posicionamiento verdaderamente importante que de parecer no existe en estos momentos De aquí surge la idea de construir un instrumento que la vez más grave y con recursos que se alejan del objeto original la toda travesera moderna de Guay Técnidos y condiciones Usted acepta En las familias de la cuerda con instrumentos de metal se limita a la ejecución e interpretación a uno de ellos a pesar de que las técnicas son básicamente las mismas únicamente cambian las proporciones ¿O no? Mi experiencia y debates con compañeros de intérpretes apuntan a lo contraer No es habitual e incluso parece una insensatez al descarse a perder unas escrupulosas condiciones aptas para el desarrollo de una ejecución inmaculada contenida dentro de unos parámetros milimétricos y absolutamente fijados para un proyecto determinado Esto justificaría el pensamiento de datos escasos del que hablaba al principio de esta institución No siempre ocurre en esta zona Tradicionalmente los intérpretes de las familias viviendo cadera hemos aceptado los términos y condiciones a la hora de relacionarnos con todas las apariciones de la misma familia desarrollando unas capacidades de flexibilidad física y mental que nos abren caminos verdaderamente extraordinarios También es cierto que hay posicionamientos dentro de estas familias más intrínseos que excluyen o intentan minimizar una serie de riesgos en los mismos términos que los instrumentistas de cuerda o bien mental Aunque en estos casos pueden afectar otros peligros como el hecho de enquistarse en propuestas cínicas Personalmente no es mi caso A lo largo de mi carrera la posibilidad de ampliar el espectro frecuencial me ha ofrecido la ventaja de descubrir numerosos repertorios creados para encarnar identidades y discursos diferentes El flotín la flota en do y la flota en sol van inevitablemente de la mano en los estudios reglados enfocados a la interpretación del repertorio clásico y sinfónico Del mismo modo el ogol el corrediente la familia de los saxofones y la de playetes disponen de toda una gana de afinaciones y por lo tanto de alturas e identidades Más allá de estos grupos estándar de instrumentos como ya hemos apuntado existen expresiones más extremas como son los casos del telemedio contrabajo la flota contrabaja subcontrabaja super subcontrabaja o el saxofón contrabajo Características propias del instrumento y su influencia para la interpretación proporciones tesitura mecanismo de respuesta de obra La simbiosis es un humano mágima y en estos casos trasciende de la relación tradicional o ordinario y se impone como objetivo un trato lo más flexible y natural posible Digo natural porque es evidente el sobreesfuerzo que abre con nuestro juego a tridimensiones y envergaduras alejadas Para haceros una idea objetiva del asunto debemos tener que la flota es un contrabaja en sol con un tamaño de tubo de 4 metros de longitud y 5 centímetros de diámetro es dos octavas más que la que la flota en sol de boe es decir dos octavas y media más que la flota en do contra alto podemos decir la flota como eso significa que para una ejecución equivalente pero desarrollada con nuestra gran flota deberíamos tener en una boca unos pulmones y las capacidades de uso cuatro veces y media más grandes que lo actual efectivamente es bien necesario y imposible se trata de desarrollar aptitudes y técnicas adecuadas para el desarrollo impresivo a partir del conocimiento exhaustivo de las posibilidades de éste como en los casos de la familia de la cuerda o de la intimidad la diferencia es que los flotistas nos entrenamos para un instrumento relativamente pequeño o muy pequeño en el caso del flotín nuestra respiración está exercitada para un fin muy concreto contando con que nuestra columna de aire se rompe y la mitad de éste no entra dentro del tubo esto es un inconveniente añadido que define de forma definitiva la relación con este instrumento poco aire para tal último el resultado ante esta situación en un primer instante pasa por conformarse con un volumen mínimo la respiración constante y agónica y la inclusión de un sistema de amplificación prácticamente adecuado podríamos decir que aquí termina nuestro análisis sobre la experiencia de comprarse una flauta con trabajo o su contrabajo pero en nuestro caso no existe estamos dispuestos a seguir experimentando sobre qué significa la ejecución e interpretación de un instrumento de estas proporciones antes de continuar explicando nuestra experiencia tengo que reconcerte durante algunos años antes de incorporar a la publicación estas uniformes relacionadas con la flauta de su contrabaja y he de confesar que mi frustración llegó a limites en sanos en la época de adquirir la flauta de su contrabaja estaba preparando mi debut como solista de rectorio contemporáneo con obras como Debra de Cristóbal Cáfter a secuencia número 1 de Luciano Veño o de en siglo 21.5 de Edglar Valls entre otras estas obras requieren de una energía literalmente inhumana si, digo bien inhumana porque la provisión de aire para determinados pasajes se asciende del ordinario por tres razones la altura frecuencial los matices y la duración de los pasajes además la resistencia de la embocadura y flexibilidad de esta ha de estar en un altísimo rango por lo que la ejecución técnica de estas piezas requiere de un estudio y entrenamiento muy concienzudo y focalizado la transposición de mi trabajo con la flauta en la flauta a su contrabaja se veía claramente de mano y el resultado era mucho mío exiguo y mi declive físico debido a la teróxia realmente una experiencia extraordinaria pero inútil para los fines de Gustavo fueron muchos años de empeño hasta que decidí que no podía comparar un instrumento con otro y que eran instrumentos diferentes con otros recursos y que debía aceptar de los intereses de mi gran compañera el impacto usual no estaba acorde con sus resultados sonoros como pasa con otros instrumentos grandes y su voz era muy limitada así decidí que un sistema de amplificación era absolutamente imprescindible que acordé que acordé de la guitarra o de bajo eléctrico o de bajo eléctrico y el volumen de su sonido y pensé este es mi instrumento seguro eléctrico y tengo que aprobar su naturaleza a partir de aquí mi relación y trabajo con mi superflota cambió de manera positiva desarrollé toda una personalidad basada en recursos que venían de la amplificación la percusión afinal a partir de algodón perillado la sonancia multifónicos y acuples controlados además de un largo etcétera de técnicas con las que construir discursos infinitos trabajando con otros composidores que improvisan suscríbete series cdj cdj ¡Gracias! 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 Me enfoqué en la evolución de este lenguaje y consolide una personalidad muy marcada. Trágicamente no tocaba por un tipo de flauta y no ofrecerá su contrabaja o la flauta por uno, un modelo de dimensión. El disco loco, la flauta gigante, así la llamo, empezó a fortalecerse la internación con la expresión salvadora y la música, y vivió en una suerte de convenio en el que yo presentía la necesidad de este artefacto y le ayudaba a manifestarse. No me empeñaba en maestrar al instrumento, pero tenía que proporcionar los recursos con los que él podría encarnarse en forma de música o de sonora. De repente, mis circunstancias profesionales cambiaron, y asumí la plaza de solista y jefe de cuerda en la Habana Sinfónica de Valle. Una responsabilidad interesante que volvió a ocupar mi tiempo y estructuró mi trabajo de una forma neoliberal que yo costaba. Técnicas propias de estudio. La responsabilidad de interpretar un determinado tipo de repertorio obliga a desarrollar un estudio y entrenamiento enfocado a este objetivo. La interpretación de la música sinfónica mantiene unos parámetros de una gran tradición, y cuya evolución o cambio requieren de mucho valor y de idadeza. De la misma manera, para la interpretación de cualquier otro repertorio, es necesario conocer el contexto social, histórico e incluso desarrollar una actitud crítica ante el proceso creativo. Esto es más importante a la hora de identificarse como un buen profesional, puesto que pocas veces se tiene en nombre la genialidad o la ciencia infusa. El conocimiento científico objetivo sobre la arquitectura, la obra y el instrumento, es un fantástico aval para el mejor desarrollo expresivo. Así llegamos al encuentro con la falta de sus contrabaja y sus generosas proporciones. Básicamente tenemos una falta de través del tipo Boy, pero obviamente no es lo mismo como hemos manejado claro desde el principio. Sin algo posiciona la diferencia de tamaño, esto es la respiración y la capacidad de colocarla. No. 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 Rompiendo la barrera de la respiración. Tras más de tres décadas, habiendo escenado, grabado e improvisado junto a las fotos como trabaja, sobre todo música y sonidos de nuestra contemporaneidad, viví en la circunstancia de hacer un paréntesis en el contacto con la musea contemporánea, para profundizar en otro tipo de proyecto. La separación de la zona gigante no la convencía, no la veía como una opción, y decidí construir un nuevo espacio creativo junto a ella. El nuevo proyecto seguía el estudio e interpretación de un nuevo revertón, algo que me ayudase a mantener cerca de los dos polos de la ciudad, la falta de su contrabaja y la música sin forma de ellas. Eso decidía en la obra de Bach, para Chelo Solo, la suite número 2 en el año. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No es una buena idea para valorar el trabajo que supone la aproximación a este tipo de instrumentos desde un enfoque tradicional. Gracias. Gracias. No tiene todavía un nombre. Gracias por ver el video. Gracias. Y me gusta. Gracias. 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 Gracias.